Un ciervo tuyo soy, porque tu luz me alcanzó Soy un conquistador y siempre firme yo voy Alrededor está el mundo entero que necesita de tu amor No voy a demorar, iré sin miedo, marchando siempre al lado del Señor Yo iré, yo iré, a donde Jesús me mande, yo iré Fiesta ha sido para la misión y con un cantito en mi corazón Me sabe todo hablar, sí, iré Un ciervo tuyo soy, porque tu luz me alcanzó Y hoy yo puedo ver, cuál eres mi gran misión Hablar de salvación y de tu grande amor A toda tribu tengo hay nación Y en alto cantaré, y el mundo oirá Pues esta es mi decisión Yo iré, yo iré, a donde Jesús me mande, yo iré Fui escogido para la misión y con un cántico en mi corazón Dejaré todo atrás, y iré, iré Voy a luchar en el combate, voy a completar esta carrera Y guardar la fe, voy a luchar en el combate, voy a completar esta carrera Y guardar la fe, voy a luchar en el combate, voy a completar esta carrera Yo iré, yo iré, yo iré, a donde Jesús me mande, yo iré Fui escogido para la misión y con un cántico en mi corazón Dejaré todo atrás, y iré Iré, yo iré, a donde Jesús me mande, yo iré Iré Iré